¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me quiero! ¡Lativo del infierno! ¡Lativo! ¡Lativo! ¡Lativo del infierno! 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 ¡Adiós! 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 FTA, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! Bueno, como lo dije, antes nosotros somos Reobrigirio de Colombia, y muchas gracias a todos por estar acá, y por reconocerse. Muchas gracias a vos también por tenernos, y a todos los que hacen posible este festival. ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Adiós! 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 Esta vez, poco tan bussín, estamos a sopar a quedarnos y nos escuchan. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Relación연! ¡Red grain! ¡Gracias! 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 Gracias por nosotros. ¡Comigo, comigo! ¡Para mi puta, get over la mesa! ¡Stop, coordinator! ¡Stop! ¡Choro no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!